Este domingo en Contrapunto, Carla Arzubiaga con el conmovedor drama de Johanna, una niña especial abandonada de 14 años y de Patricia, su bebé nacida normal, producto de una violación callejera. También, las impactantes novedades de la encuesta política de CPI, exclusiva para Contrapunto. Su incomparable frescura y su sabor irresistible. No te resistas, disfruta una experiencia. Todos los seres vivos que habitan la tierra, enseñan a sus hijos a escoger los alimentos, mostrándoles cuáles son los mejores. Nosotros somos parte de esa misma naturaleza y estamos junto a nuestros hijos para enseñarles a escoger lo mejor. Siempre, Primor, duro, como tú. Primor, tu aceite para toda la vida. En esta casa, la reina del ahorro, soy yo. Porque llegó la tombocola de Inca-Cola, la tombola regalona. Mira cómo funciona. Todas las tapas y tapón de los envases, a partir de medio litro gigante, vienen marcadas. Tienen puntajes del 1 al 5. Por ejemplo, por solo 5 puntos y gratis, sin soles, me llevo una lucera. Además, hay tapas premiadas con 20, 50 y hasta 1.000 dólares en efectivo para ti. Y por si fuera poco, mensualmente un gran sorteo entre todos los que realicen sus cajes. Y esto recién comienza. Junta tus tapas, ahorralas y tráelas a las tombotiendas de Inca-Cola. Si estás en Lima, ve a una de las 12 tombotiendas más cercanas. Y si estás en provincia, a tu embotelladora local o depósito autorizado. Es la tombocola de Inca-Cola, la tombola regalona. ¡Porque la reina del ahorro soy yo! Nunca se vio como un papá. Por eso me encanta esta foto. Él tenía sus amigos, su vida. Éramos felices. Así que puedo entender por qué tenía que tomar esta foto. Por suerte, nuestra cámara Kodak lo hizo muy fácil. Ahora, él no puede ver la vida de otra manera. La cámara Kodak KB-20 se dispara siempre, para fotos más brillantes. Muchos hogares pierden dinero por fugas de agua. Los investigadores hallaron al principal culpable. Es el inodoro manogrado. Alias Water con Fuga. Unidos a sus compinches, caño flojo. Manguera abierta. Banque gastador. ¡Deténgalos! Con los nuevos medidores de Cedapal, ahora lo que pagas depende de ti. Arregla las fugas y reducirás tus gastos. Ahorrar agua es ahorrar dinero. Cedapal. Sé que te encanta Obi-Wan Kenobi, pero él vive según el código Yedi. Él diría que tomar algo que no es tuyo es malo. Si es de otra persona, lo tienes que devolver. Aquí está. Llévate gratis por la compra de una pizza familiar. Uno de los cuatro juguetes coleccionables de Star Wars. Episodio 1. Star Wars y Pizza Hut. Sé parte de ella. ¡Eh, eh! ¡A ti, a ti, Antonio! ¡Antonio, estás de rojo! ¡Oh! Con Panta, comparte la diversión en cualquier lugar.